Angustiadas están la abuela y la madre de un joven de 26 años de edad, quien se encuentra muy mal de salud. Ellas piden ayuda de un médico particular. Vamos a ver el caso. Me siento bien mal, porque así está, mira el pesito. Es la abuela de Elías Alfaro, de 26 años, quien está viviendo unos días difíciles por su estado de salud. Sus pies y estómago están inflamados, su color de piel y ojos han cambiado. Desde pequeño padeció enfermedades del hígado. Sí, es que él empezó con problemas del hígado, que no le funcionaban bien, porque como de pequeño él tuvo una crisis hepática. Y quizás a raíz de eso es que ha empezado a empeorar, porque ya le complicó. Este joven era el sustento de este hogar. La situación es difícil para ellos, porque ya hay varios hospitales nacionales y no han encontrado la cura para su enfermedad. Ha llenado todo el estómago de agua, que es retención de líquidos, y ha infectado todos los órganos, hasta el corazón, pulmones. Y lo he estado llevando así de hospital en hospital y no le pueden hacer nada porque está muy delicado, dicen. No le pueden sacar el líquido. También es de confiar en Dios, verdad, porque sin la ayuda de él no somos nada tampoco. Pasan las noches orando por su saludo. Su abuela pide que algún médico particular pueda ver a su nieto. Anoche estaba bien mal, porque le hacía bien, bien horrible, le hacía, yo pensaba que se iba a morir. Que pues sí que lo tiendan, que le pongan atención, a ver si le pueden ayudar en esa hinchazón que tiene, porque el estómago lo tiene crecido. Miren los pesitos que han hinchado, las piernas, las canillas, él no puede caminar. Si en sus manos está a ayudar a este joven que se encuentra muy delicado de salud, puede comunicarse al 76 73 37 29. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.